La Cruz Roja Costarricense trabaja en la ejecución de un proyecto para laborar con comunidades indígenas con financiamiento otorgado por fondos de Japón. El objetivo del proyecto es construir entornos seguros en primeros auxilios comunitarios, prevención de riesgos y atención de emergencias en los territorios indígenas. Entre ellos está contemplado Rey Curré, aquí en Buenos Aires, en la región Brunca. La idea es poder fortalecer estas comunidades indígenas en tema de gestión comunitaria, prepararlos para futuras emergencias, darles capacitaciones en primeros auxilios, generar planes comunales de emergencia. Al ser comunidades que viven tan alejados de centros de atención médica, lo que se busca es que ellos puedan resolver cualquier emergencia que se les plantee por mientras llega la ayuda especializada o puedan llegar a trasladar a las personas a estos centros de atención. Por medio de capacitaciones y ferias de gestión del riesgo, la Cruz Roja logró interiorizar entre las comunidades indígenas elementos de cambio climático, por ejemplo la educación en temas de reciclaje, abordando así niños, jóvenes y adultos en información, educación y sensibilización sobre el tema. El alcance de este proyecto ha sido realmente amplio, beneficiando a más de mil personas distribuidas en comunidades indígenas en varios sectores, entre ellas incluida nuestra zona sur. Comunidades que tenemos están en la zona sur del país, una en lo que es Buenos Aires y la otra en el sector de Laurel Golfito. Adicionalmente logramos sumar una comunidad que es la comunidad al extremo más sur del país que se trabaja a partir de Golfito. Trabajar en esas regiones ha implicado un acercamiento con las asociaciones de desarrollo indígenas y el trabajo de más de 50 cruz rojistas durante el periodo de ejecución.